Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, el programa que está generando opinión pública. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos, nos haces, tercia de reyes. ¿Qué tal, amigas, amigos? Pues bienvenidos, bienvenidos a una emisión más y pues desde luego puestos, prestos y dispuestos a entablar interacción con todas y todos ustedes. Y sin más preámbulo, ¡Comenzamos! Pues, ¿cómo está tu cariño, Luis Raúl? Pues contento, no te acuerdas las corras que nos echó la gente, les queríamos agradecer cómo nos trataban el día de diez. Ah, cuando la alcaldesa electa, la licenciada Elisa Jambi, Molina Valdea, recibió su constancia, que la acredita, amigas, amigos, como presidenta municipal electa, la primera mujer que gobernará a Pénjamo en su carácter de presidenta municipal. Lo reitero, pues ya Diosito me hizo el favor de permitirme ver que unas náhuas vengan a comer nada, Pénjamo. Pues sí, efectivamente, ese día, pues había de todo, Raúl. También, pues Raúl, había también dos o tres mamoncitos ahí que, pues, nos aventaban el pase de que ya andábamos buscando chamba y... Pero lo que más me llamó, me hizo llorar, me hizo llorar, esas nuestras de afecto, esas cordas, esos vivas que, pues, buena parte de la pangolilla que estaba ahí, pues, no sé, me dio muchísimas gracias. Y más que nada que es la gente que sí es de Morena. Que sí es de Morena, así es. Nos estaban recibiendo con mucho cariño y con mucho aprecio y no era lo que quisieron hacer pensar porque decían que no nos querían en el día y yo saqué un papelito que me dio el día para entrar, pero si no, toda la tarde ahí. Esa fue la mamila de la vieja que está ahí de presidenta. La vieja, hija de la jucuria. Ah, pero eso sí, cuando se le ofrece. ¡Ah, mire, camarillo que venga porque hay información que va! Cuando nos ha pagado un peso y diez por lo sube de sus niños. Cosas que... Por ti, con mi amigo, amor. Pero se dio, se dio la chinchilla, mire, de hasta que no sacaran, fíjense bien, amigas, amigos, nos sacaron a mi llamar bien de las instalaciones de de arriba en medio de dos de dos gendarmes de dos oficiales de las fuerzas de seguridad pública de este estado yo también me sentí por tanto ya en el custodiado ya, 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 hasta la vez fue ganada de la disque presidentina yo por ahí también me di cuenta que por ahí una personita metió las manos lo que no sabe esa persona es que sabemos todo lo que pasó todo lo que sucedió y no, amor por amor se paga pero al fin de hoy se portó medianamente bien ¿no? ¿cómo viene? ¿se portó medianamente bien? no 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 pues es que un día nos transmitimos en las instalaciones nos acordarán de que pero no no, realmente dejó mucho que desear es un espacio en donde teníamos de verdad toda la disposición la disponibilidad y la apertura de poder mostrarle al pueblo de Péngamo ese momento tan importante ese momento tan histórico como era la entrega de la constancia que acreditaba a Yosaham y Molina Valdez como la primer presidenta electa de Péngamo cuando llega esta sujeta no sé que sea de 10 porque no creo que tenga ese cargo porque no le da el año y dice aquí no pueden estar está perfecto está perfecto o sea no hay ningún problema con todo el buen genio que yo me cargo claro que sí pero hasta Péngamo se hizo porque afuera parecía que la fiesta era de sí me encantaron muy bien hasta me dieron unos shots ahí afuera los amigos nos faltaban los shots los shots ay qué calorcito el chiste es que aquí tienen en ustedes en imagen no lo pudimos transmitir en vivo y en directo ese día por las cuestiones que les comento que nos exportaron por órdenes de la titular hay del IE que nos exportaron hasta afuera pero aquí está aquí está muy contento la verdad yo estuve muy emocionada ese día me emocioné sí me emocioné de ver esta situación felicité a Yosaham a Yosaham y pues ahí está ya pues le decimos a los que todavía se sienten más papas que el papá que Yosaham y nos ha tratado muy bien de ello no teniendo nada que decir pero hay personajes que todavía ni siquiera llegan y ya quieren meter mano y hacer lo que no cuando ni siquiera ni siquiera han sido personas que han tenido un desempeño favorable entonces confiérense que la licenciada va a poner orden porque no todos tienen derecho a estar queriendo tratar mal a una administración que apenas empieza y luego más que estén una vez buena me las cuento a los que no la ves pues resulta que resalta la idea que hay mucho movimiento en los ranchos hoy ¿por qué creen? no no y es algo que también esta administración ya se tiene que poner en las pilas aunque tardan unos tiempos pero ya está en movimiento resulta que me están contactando muchas personas de las comunidades pero ¿por qué creen? porque ya quieren sacar a muchos delegados que eran de acción nacional y ellos ya quieren que pongan a sus propios delegados entonces nosotros sabemos cuando pasa ese proceso después de que toma procesión el alcalde nuevo y esto está bien como para septiembre o para para necesitarlo que estaban en los ranchos pues se portaban muy mal con ¿cómo se llama? con algunos ciudadanos de sus mismas comunidades el tema de las tarjetas el tema de que los apodos no les llegaran y que ya caían esa confrontación política pues ya no los quieren a muchos ya como bueno Luisito eso ha sido de siempre yo recuerdo cuando mi estimado que a como maldito se dio a la presencia municipal se dio una situación parecida y un cambio pues ahora sí general de delegados cada presidente municipal busca a través de los delegados municipales tener una base de estructura en eso escriban los delegados en tener una base de estructura un delegado municipal si bien es cierto lo señalan como una autoridad local mas sin embargo no reúne esa categoría es un mero representante tiene tiene cierta como me pudieran decir facultar inclusive de dividir algunas cuestiones que le son planteadas pero de ningún modo ejercitar labores para mi criterio muy personal la figura del delegado municipal es un sueño guajiro como muchos otros no saben porque le pagan esa de santana y los demás nada más es puro amor adelante yo a mi me gustaría y esta es una una opinión mucho muy personal mucho muy personal ver que en la delegación municipal de santana patueco se asignan a alguien que es de izquierda de toda la vida a alguien que se baja el pantalón se arrocha la camisa se aprieta bien el cuello por un partido de izquierda en este caso por Morena al señor Francisco Carviel Zaragoza Ramírez que bien lo merece el señor él ya trae experiencia fue regidor no recuerdo si con José Raya o con Pedro Chávez ya fue regidor trae experiencia pero además un tipo muy humanista don Francisco un abrazo no conmigo con muchas de las cineras entre usted ni yo pero esas se hacen a un lado para dar una amistad sincera limpia como la que profesamos por usted nuestros respetos para usted no pero no todos son flores a Ramírez lo estimamos y sabe que se les anima pero no es lo mismo cuando amarraron a los perros con la camisa ahora que va a entrar otra vez como regidor no a ver va a conducir bueno pero aquí va a tener usted la imagen pero otra cosa por ahí me mandaron mensajitos que andaba en redes muy activo pero una cosa es activo y otra cosa es no es activo participando por ahí no sé qué pero ya es un bronca un saludo amigo Ramiro y también con Ramiro no como digamos él mucho él se le tiene a peca les comentaba que ahorita que tocaron el tema del licenciado Jacobo Manrique Romero les manda muchos saludos ahí lo tienen al señor de los calores político y nada que me me di a la tarea de cuestionarles si es verdad el voz popular que retumba en todo el municipio que esta administración que está por entrar es la administración jacobista Jacobo 2.0 Jacobo 2.0 pues ahí lo tienes y que ¿creen que me contesto? ¿qué dijo? ¿qué dijo? señorita no señorita yo soy frista y a el último momento no señorita que claro yo sí jalo a a personajes que estuvieron en la administración conmigo acompañándome pero yo soy frista señorita yo soy frista no salúdenme mucho al maestro por favor a los Raúl y bueno ahí lo tienen en imagen con el maestro Arturo con Serafín ya fue titular hace ya algunos años del instituto de la comunidad hizo muy buen desempeño Serafín y ahí yo con ellos el señor de los cabrones políticos un tipazo un tipazo un tipazo así así de sencillo hijo y si será o no será no me refiero al tipazo perdón me refiero a la administración jacobista no de veras que no pero como muchos de sus personajes es que nos da un planteamiento como que él fue una persona precursora de apoyar en ese momento a los jóvenes que ya de hoy van a tener una participación en esta administración bueno todavía no ya no vieron en campaña los hemos visto muy cercanos por ahí dentro del equipo de la presidenta municipal electa pero el hecho de que estén ahorita ahí no implica que vayan listando dentro de la administración ahí yo creo que la señora Luzagandi pues si debe de ser muy analítica muy selectiva en cuanto hace a las personas que van a estar pues participando en el estudio hay confianza yo en lo particular yo tengo mucha confianza en que la señora Luzagandi ha dado por el papel eso esperamos en eso tenemos plena confianza que no se vaya a dejar de marear no ir el canto de las sirenas mucho menos subirse altamente ya depende pues ahora si de ella siempre lo hemos descrito como una persona perseverante incisiva en lo que ella se propone y eso le puede reventuar muchísimo muchísimo duro político pues sobre todo eso duro político pues es la presidencia municipal de Tejano es solamente un mero escabocito ¿cuántos presidentes municipales no hemos visto llegar salir pues ahorita ahora sí como diría José José en la nave de Número pero acá lo que me menciona la gente es que aquí lo importante es que está representando y es la primera mujer que va a llegar a una administración y entonces detrás de ella van a ver más que le va a abrir el camino dependiendo de cómo hagas la administración si hacen un buen y va a exigir el trabajo y mañana otra mujer puede encabezar la presidencia municipal de el tema aquí es que se habla mucho también como voz popular que muchos de los personajes que ya estuvieron en la administración de Jacobo que ahora estarán en la administración de Yossi no sabemos si realmente vayan a entrar a por así decirlo a ¿cómo se llama? a trabajar pues en la administración que muchos de ellos no tuvieron un buen decente cuando Jacobo de hecho Jacobo estaba pronosticado fijarse bien mi estimado Jacobo usted sabe cuánto lo aprecio cuánto lo admiro pero desafortunadamente usted estaba llamado a haber sido uno de los mejores presidentes municipales no sé qué le pasó su equipo le falló o un bajón y jefe yo todavía tengo fe en ustedes y se han hecho en muchas ocasiones jueguenla jueguenla estoy seguro que también está una situación en que de verdad analicen los que van a los que van a entrar analicen su situación porque el que ahora nos quieran decir es como jabarle la cola al tigre nosotros sí les sabemos pobre magia y sabemos que muchos nunca dieron el ancho de muchas situaciones donde les ofrecía un trabajo nunca lograron un papel significativo y este ahora que quieren estar retirando ¿es llamado? si tengo una llamada pero no logro conectarme a ver no sé por qué no me marcan por ahí que no se nos apreciaba déjenme cheque por qué no puedo ingresar a la llamada vamos a comentar que nos marquen por whatsapp es que hay que decirle al auditor ¿me digan por favor que por whatsapp ahí vamos a tener una sorpresa muy interesante ahorita primeramente no ahí pues como siempre el grupo periodístico sudoeste de Guanajuato y Péjame Ruiz comprometidos con todas y todos ustedes tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros mismos para ustedes de tener de poner en nuestras programaciones pues temas de interés personajes también que de una u otra forma pues destacan en los diferentes ámbitos en los diferentes niveles de la vida pública del estado de Guanajuato y de la república mexicana y más que nada por ejemplo el tema que les comentaba ahorita es para que también la administración no empiece a tomar cartas sobre el asunto sobre lo que está pasando en las comunidades esta situación de que los delegados ya están como con esos conflictillos que ya empiezan a ver que ya va a haber no otra formalmente ya tienen que empezar a tomar atención a esos temas porque hay muchos que están enojados de que ya quieren que salgan otros y otros quieren ya entrar uno de los errores por el evento que se han cometido por el evento pues en esta administración que todavía están viviendo que los apoyos los entregaban a todos los delegados lo que quiere decir que los apoyos nomás eran para los cuadernos para los cuadernos no para la generalidad pues ese es el corajito que hay yo creo con que ah no quedaste pero no me apoyaste en nada y yo ahora yo si quede y es lo que lo que tienen que como conciliar porque al final todos somos ciudadanos de frente nada y si traen esa situación de que ya quieren adelantarse a los tiempos primo que los ajámpi tome posesión y ya después empiecen con estas cosas también por ahí ya Lidia de Nis tomó le dieron su carta que la reconoce como la primer mujer gobernadora electa del estado de Guanajuato y yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a ver este tenemos por aquí hola muy buenas noches oye crees que te podamos llamar por videollamada si te marco por videollamada si gracias le acepta la llamada ahí está bueno tenemos en imagen a Eduardo López Márez voy a girar acá está el licenciado Camarillo Cristiano y Lalo gracias por tomarnos la entrevista bueno más que una entrevista es una charla Lalo ¿cómo estamos? antes que nada Maribel antes que nada muchachos atención a recorrer serán un fuerte aplauso ¿por qué ese aplauso Maribel? porque tenemos amigas amigos ustedes lo aprecian a el verdadero ganador de las elecciones 2024 en el estado de Guanajuato el hacedor del triunfo de las y los candidatos que lograron obtener un cargo de elección popular enhorabuena licenciado adelante Luis licenciado Camarillo que es gusto saludarle gracias como siempre por sus atenciones por sus palabras por este mensaje muchas gracias es un triunfo de todo el equipo bueno buenas noches Eduardo pues tenemos muchas preguntas porque la militancia panista ya esperaba esta entrevista todo esto hombre que gusto saludarles gracias 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 por esta oportunidad de platicar con la gente que sigue todo este este programa pues tú eres famoso aquí en Pénjamo porque tú eres de los pocos que han unido a los panistas en Pénjamo entonces ¿qué le dicen a los panistas hoy con estas situaciones que se han dado en esta contienda electoral? fíjense que primero un mensaje a toda la sociedad de Guanajuato agradecerles la confianza para que la gobernatura para que el Estado de Guanajuato siga siendo asuntos el bastión panista por excelencia hoy nos sentimos orgullosos del trabajo de miles y miles de ciudadanos que refrentaron esa confianza en la acción nacional yo a la militancia de todo el Estado agradecerles porque sabemos que hicimos lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que hacer era defender y salvar a México no fue el resultado que esperábamos para esta defensa pero nos queda claro que fuimos y nos sentimos con la frente en alto porque dimos el mejor esfuerzo para enfrentar a una elección de Estado para enfrentar a un presidente de República para enfrentar a la Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado para enfrentar a los brigadistas de Morena que son conocidos como servidores de la nación para enfrentar a dinero ilícito que hubo durante la campaña y todo esto tenemos que salir adelante y decir nos sentimos orgullosos de haber conservado esta bastión panista llamado Guanajuato defendimos con orgullo defendimos a pesar de todo esto que te estoy mencionando a Guanajuato y hoy tenemos después de los cientos años a la primer mujer gobernadora Lidia que va a ser la primer gobernadora en todo Guanajuato y tenemos que sentirnos orgullosos hoy estamos a mil ochenta y nueve días del próximo proceso un proceso que va a ser el seis de junio de los mil veintisiete y este proceso tenemos que ir con todo porque hoy tenemos que defender a capa y espada si a Guanajuato y también tenemos que van a empatizar tenemos que decir a México que si es posible vivir sin miedo y tenemos que trabajar por eso yo le digo a los panistas a nuestras compañeras simpatizantes militantes a toda la sociedad que confía en Acción Nacional decirles que tenemos mucho trabajo por delante hay que darle la vuelta a la página hoy es momento de acción hoy es momento de hacer excelentes de trabajo desde la gubernatura con Lidia y vamos a estar ahí constantemente no es momento de estar tristes no es momento de agachar la cabeza hoy es momento de decir vamos con todo por el seis de junio del dos mil veintisiete en esa parte también está muy interesante te voy a comentar por qué nosotros hemos visto aquí en Peñamo que afortunadamente va a haber mucha participación peñamense hasta cierto punto porque vamos a tener tres diputados locales y ese es el dato que tenemos que sería Irán y por ahí otra señora y este Noamí Márquez entonces se sabe que son de diferentes líneas políticas pero ¿nos las vas a juntar para que trabajen por Peñamo o cómo se está viendo ahí la cosa? Mira el tema de la representación profesional es importante obviamente todos los partidos políticos tienen diferentes diputados en el caso de la acción nacional por supuesto va a entrar Irán y Danudes vamos a esperar los cómputos pero también otra persona de Peñamo otra persona yesenia una líder migrante que vamos a estar trabajando y siendo con ella desde el Congreso del Estado Jesús Hernández que también es un compañero acá es atleta para el índico mundialista y por supuesto también va a escutar y también en el repechaje vamos a tener que estar pateneándolo ahorita las condiciones están para que sea Jesús y Danudes Irán aquí seguramente va a estar entrando vamos a esperar los cómputos ya como quedan las impugnaciones pero al final de cuentas sí quiero decirles hoy es el momento de acción hoy es el momento de seguir trabajando hoy es el momento de cuidar lo que tenemos hoy es el momento de que se damos a capa de espada lo que hemos construido entonces yo creo que no hay por qué sentirse derrotado no yo creo que hoy la sociedad salió hoy hubo un mensaje claro hay que tomarlo y ese mensaje implica que todas y todos cabemos con intención de corregir todo lo que está mal por supuesto algo que me faltó más de un millón de beneficiados en Guanajuato que fueron obligados a salir pues ahora sí ahí viene la desgracia de Morena tendríamos que seguir combatiendo este mal llamado Morena y tenemos que seguirlo haciendo por eso el mensaje que yo le doy a la sociedad a seguir a la sociedad a la sociedad al mes federal licenciado Eduardo López Mález usted mejor que yo lo sabe en su carácter de abogado también y pues algunas maestrías en derecho nuestros representantes tanto en la Cámara de Diputados Federal como en la Cámara de Senadores estarán siendo impulsados a que se defienda se defienda capa y espada sobre todo esa situación del juicio de amparo que esa reforma que pretende la izquierda no se debe a cabo hay que recordarlo el juicio de amparo es un control de constitucionalidad y precisamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo hemos podido apreciar lo hemos podido palpar como se ha querido vulnerar el juicio de amparo por supuesto usted lo dice muy bien licenciado que bueno usted no recuerda este tema la propia constitución tiene diferentes controles controles para evitar gente que ajuste el poder y este control de la constitucionalidad como usted bien lo señala estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad de la controversia constitucional el juicio de amparo que es una garantía que tenemos y que las y los mexicanos tenemos que hacer la valer hoy tenemos todos el deber de cuidar a México todos tenemos que cuidar de las atrocidades que pudieran estar inconstitucional y tenemos y tenemos que intentar este tema del control de la constitucionalidad hoy las y los mexicanos que queremos el bien y nuestra patria somos más hoy por supuesto que los representantes emanados de acción nacional van a tener que estar luchando vamos a tener que estar trabajando para salvar a México por supuesto que nadie quiere una dictadura por supuesto que no queremos un retroceso en el país pero lo que tenemos que hacer es organizarnos y para eso está acción nacional como un instrumento al servicio de la ciudadanía que tenemos que trabajarlo que tenemos que defenderlo que tenemos que ponernos en acción y a eso estamos seguidos las y los que estamos en esta institución llamada acción nacional vamos a tener que trabajar y que bueno que usted nos recuerda licenciado esta clase de constitucional en donde por supuesto hay controles que defienden de la constitución que hay gente que también queremos defender a México que este control de constitucionalidad llamado juicio de amparo tenemos que hacer lo que hoy no está todo concluido no está terminado hay mucha lucha por delante y ahí van a juntar con la acción nacional o un instrumento hacia los servicios ciudadanos licenciado usted bien lo mencionaba estas recientes comicios electorales pasados fueron unas elecciones de estado el gran triunfador Guanajuato logramos de verdad salvar a Guanajuato porque porque bien lo dijeron la hoy electa presidenta de la república vamos con todo por Guanajuato y Guanajuato sigue siendo una entidad federativa el día de hoy libre carajo y Guanajuato jamás ha corrido hombre la gente lo demostró mejor hombre pues hasta el chinito me puse mira yo quiero decirte algo muy cierto dijeron que venían por Guanajuato dijeron que nos iban a ganar dijeron que el estado de Guanajuato era la última vez que se tendrán que comer sus palabras hoy con orgullo lo digo como dirigente estatal del PAN Guanajuato defendimos a capa y espada Guanajuato hoy a pesar de esa elección de estado hoy a pesar de los programas federales hoy a pesar de todo el dinero que tiraron hoy debo decirte nos sentimos orgullosos de haber sido desafortunadamente el único estado del país que sigue siendo azul y eso es gracias gracias a millones de mexicanos de Guanajuato que confían en los buenos gobiernos humanistas que confían en las obras y acciones de los gobiernos del PAN y hoy hay PAN para rato hoy va a haber un mejor sistema de salud hoy vamos a tener que mejorar nuestra economía hoy tenemos a la primera mujer gobernadora hoy hoy por hoy tenemos a guanajuatenses que le dijeron queremos que acción al SIGA Fernando no le vamos a fallar vamos a ir con todo y por supuesto estamos orgullosos de este triunfo lo primero que hay por ahí tenemos si más o menos no es el dato se ganó 23 de 46 y aquí en Pétano también tuvimos unas elecciones muy divididas realmente los márgenes de los resultados son muy pocos es muy pocos la diferencia esto quiere decir que la mitad de la militancia tiene la la mitad de la gente tiene puesta la comiseta de acción nacional y están a la espera de cómo van a proceder los nuevos gobiernos pero al tener una población tan dividida ¿qué le puedes decir a la militancia que está expectante de lo que va a pasar? fíjate que interesante comentario que excelente pregunta decirte efectivamente nos sentimos orgullosos porque tenemos 23 municipios en el 2021 tuvimos 22 hoy ganamos uno más somos 23 municipios gobernados por acción nacional por candidatas candidatos orgullosamente nombrados también de acción nacional primero segundo el tema de PECPA hoy quiero decirte que el PAN con el 4 impugnó esta elección en Péjamo sabemos que hubo intervención del presidente organizado sabemos todo lo que implicó este acuerzo a este proceso electoral la diferencia es mínima por supuesto que ya dimos la indicación del equipo jurídico de impunar este proceso en Péjamo en el municipio vamos a ir a defender cada voto del PAN vamos a defender el triunfo de Goyo Mendoza por supuesto que hay acción nacional para Tato yo quiero decirles no todo está escrito obviamente hubo mucha suciedad hubo ensuciado la elección hubo yo lo he dicho a los compañeros y compañeras una elección puerja que hubo en este municipio ustedes oyeron como desde el inicio de la fecha estatal mataron a una persona e incidieron en la elección después se travió y concluyeron días antes de concluir las campañas con dos asesinos es un tema que las autoridades estarán investigando pero esto esto no se debe crear al final de cuentas está impunado el proceso y nosotros decimos vamos a seguir dando la lucha defendiendo cada voto para acción nacional ahí estamos es un proceso que aún no concluye y que vamos a seguir haciendo ese trabajo defendiendo la decisión ciudadana ¿está bien? ¿está bien? licenciado yo siempre le he dicho en la actualidad en la actualidad el mejor partido en México es acción nacional convencido estoy convencido estoy de que gracias a acción nacional tenemos una mejor cantidad de vida lo vimos por evento con Vicente Fox Quesada cuando instala por ahí la cuestión del seguro popular una institución de Raúl Maribel que hasta la fecha hasta la fecha coloca al estado de Guanajuato como el líder en materia de salud pública en toda la República Vemos también la cuestión educativa vemos la fortaleza que guarda todas y cada una de las policías municipales en que está presente de hacer de hacer así déjame yo siempre le he dicho por evento la mejor policía municipal de toda la República Americana está en déjame recuerdo cuando el doctor Juan José García López decidió darle un fuerte impulso a través de la mejora de salarios llega arroyo Mendoza y esa mejora de salarios continúa vemos por evento haciendo un comparativo con Chiapas por así decirlo gobernada por el siniestro en que pasto en que un escandón como los policías ganan entre 10 y 12 mil pesos menos de la mitad de lo que gana un policía municipal en 30 y así así como estas muchísimas muchísimas más situaciones gracias a los gobiernos emanados de acción así de sencillo licenciado los gobiernos así es todo agradezco de verdad este comentario hoy quiero de ustedes licenciados nos sentimos muy orgullosos el trabajo que hemos hecho como acción tribunal hoy hemos tenido ocho gobernadores emanados de paz y hemos señalado desde Carlos de México es que a usted Fox no lo ha mi vuelta realmente Héctor Cácero que iba mi acto es Diego Sinue y hoy nos sentimos orgullosos de estos gobiernos emanados de acción nacional hoy trabajo por hacer hoy este trabajo es de todas y de todos y algo muy muy cierto que tú mencionabas hoy tenemos gobernadores que siguen dando su trabajo por Guanajuato ex gobernadores que viven en Guanajuato que están en la iniciativa privada que están en su chamba que están en su consultoría y que siguen dando su trabajo por Guanajuato eso es acción nacional hoy necesitamos esos gobiernos estoy seguro que vivian para su mejor trabajo para las mujeres para los hombres y esto nos acaba hoy orgullosamente Diego Silvio Rodríguez Gallego como gobernador va a tener y va a llevar a cumplir 32 años de ejercicio en poder vamos por otros 6 años con Lidia vamos a entrar a los 38 años como gobierno y esto va a durar precisamente el trabajo ciudadano en buenos gobiernos en infraestructura carretera en infraestructura hospitalaria en ser la quinta economía del país en el estado de la infraestructura esto es el pan estos son resultados y nosotros estamos orgullosos por supuesto tenemos que conformarse y por eso confiar lo vamos a estar haciendo junto con millones de ciudadanos con millones de patentes que representaron la confianza Lidia le agradezco muchísimo este valioso tiempo que usted tuvo a bien compartir con nosotros decirle que detrás de cámara tenemos jóvenes que son los que nos están ayudando y son jóvenes muy participativos que estuvieron muy atentos en este proceso que acaba de pasar en este proceso electoral y pues ahí está el futuro de México nuestros jóvenes que hoy por hoy están dándolo todo lo mejor de sí en un estado hoy aquí desde Pénjamo en un estado guanacuatense que sabe qué es un estado pujante es un estado que vibra es un estado que como usted lo acaba de mencionar somos la quinta economía nuestras carreteras fabulosas de verdad que hoy en Guanajuato estamos mucho mucho mejor que en otros estados de la república y lo vamos a seguir defendiendo ¿saben por qué? porque amamos a nuestra entidad somos guanacuatenses se despiden a ver a ver Luis Raúl tiene otra por ahí a ver Lalo mira nosotros hemos escuchado a este ¿cómo diríamos? a panistas de hueso colorado que dicen lo siguiente esta contienda es como pelearísima pero para la otra pues la vas a tener más peleada pero aquí lo importante es que tú eres el dirigente y has demostrado que puedes levantar proyectos que puedes unificar a la militancia entonces ¿qué le dirías a ellos para que se quiten ese chip de que en vez de ver que va a estar más peleada vas a pasar más bien en este momento ¿qué pueden hacer para que el electorado confíe más en ellos y la fuerza no esté peleada sino que pueda hacer que hasta tengan un gane ya de una ventana ya de gane mira excelente comentario y preguntar por supuesto no nos vamos a confiar ¿cuál es el éxito de Acción Nacional en Guanajuato y buenos gobiernos? ¿cuál es el éxito que se parte del lado de la sociedad? y eso lo tenemos que estar haciendo y lo vamos que hacer hoy no podemos caer en ese juego más duro de morena no podemos caer en pesos no podemos pactar con el crimen penalizado como lo hace Morena por supuesto tenemos que defender a capa y espada a Guanajuato hoy el llamado que hacemos es como ciudadanas o ciudadanos en esa grandeza de Guanajuato esos excelentes gobiernos por supuesto tenemos que evitar ese dolor evitado tenemos que trabajar hoy es momento de acción hoy es momento de trabajo nos restan 1.089 medidas para el 6 de junio del 2017 y el momento de trabajar por eso la invitación es a que todos nos unemos hoy no queremos una dictadura en el país hoy no queremos que abusen de las personas de la tercera edad hoy no queremos que abusen de la gente que tiene alguna discapacidad que se aprovechan de la necesidad hoy todas todos tenemos que trabajar es un tema no solamente de acción nacional es un tema social es un tema donde todos y todas tenemos que trabajar y entregar lo mejor de sí por supuesto cuenten con la acción nacional que va a ser su trabajo yo les agradezco muchísimas gracias me da mucho gusto saber que detrás de todas estas cámaras saber que detrás de toda esta gente que nos escucha hay un grupo joven hay un grupo industriasta hay un grupo de personas que creen en la libertad de expresión yo les felicito los días pasados hoy en día en la libertad de expresión la gente que desde el palacio nacional quiere callar estas voces no vamos a tocar cuentan con la acción licenciado muchísimas gracias de verdad esperamos esta no sea la primera ni la última vez que usted nos contribuya con su participación y su punto de vista de verdad para nosotros ha sido de verdad un honor muchísimas gracias saludos por allá a todos y estamos a su orden un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo licenciado un gusto como siempre encontrando y vernos siempre nos ayuda a motivarnos gracias saludos a toda la gente saludos a todos los que están ahí en esta mesa un fuerte abrazo saludos gracias pues Eduardo Eduardo López Males amigas amigos presidente del comité directivo estatal del partido acción nacional aquí en el estado de Guanajuato un tipazo también atinadamente lo decía Luis Raúl yo recuerdo por ahí hace algún tiempo como el panismo penjamense andaba a la deriva todo el mundo así jarrándose todo el mundo rumbiéndose las medias bajándose los chones era un maremoto una crisis tremenda que había en el partido acción nacional aquí en el estado mandan 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 como comisionado candidato presidente a Eduardo López Males y en cosa que sería 6 o 7 meses puso a todo el mundo en su lugar con un fortalecimiento tremendo de la militancia de acción nacional aquí en Perú de hecho ahí pues yo conocía a Eduardo López Males ya conocía yo a su papá don Cuco a quien vendió un puente al azote pero a raro no lo ubicaba conocía a Don Quinta su hermana que llegó aquí después en Péjano y pues en fin pero a raro no tenía gusto lo conozco cuando vine aquí a Péjano a poner en orden al comité municipal lo hizo con mucho éxito un tipo un tipo una persona un tipazo un tipazo con mucha capacidad Eduardo López Males y fuertes declaraciones fuertes fuertes declaraciones que de verdad sí hay que analizar la situación y yo antes de que entráramos a esta charla con el licenciado López Males quería ponerles un video que es justamente sobre el tema de Lidia que la acredita como la gobernadora electa del estado de Guanajuato siendo así la primer mujer en gobernar dicha entidad y esto será dentro del marco conmemorativo a los 200 años de Guanajuato como entidad federativa en estas elecciones sin acontecidas Morelos y Veracruz se suman a las entidades que serán gobernadas por mujeres tal es el caso de Margarita González y Ocionale ambas por Morena cabe mencionar que los estados mencionados tienen como precedente una ola de violencia muy marcada misma que darán las gobernadoras electas una vez que tomen protesta de su cargo pero acaso será Lidia Benin la única que logre contener la situación en su entidad esto tras ser la única en admitir que mediante una estrategia de seguridad efectiva devolverá la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses y que el fiscal escúchalo bien y que el fiscal Carlos Amarri ya no ocupará ningún cargo en su gobierno será mientras tanto Ocionale y Margarita González en su conveniencia tendrá hacia otro lado si se creen la idiotez de que gobernarán estados muy tranquilos como ven híjole bueno acaso podrá Lidia déjame decirte Maribel lo que sucede que aquí está como diría mi gran amigo Jacobo Manrique Romero el señor de los cabores políticos cuando se trata de tirarle al negro todos le tiran al negro y aquí aquí me fijado que por inencia el negro en este caso Carlos Amarri todo el mundo unos chicarazos sobre Carlos Amarri pero hasta que punto también tiene la culpa este señor hasta que punto es responsable de la violencia que hay en Guanajuato hay que recordarlo los delitos los delitos amigas amigos tienen competencia competencia Carlos Amarri no es un fiscal competente para delitos del cuero federal sin embargo la fiscalía del estado de Guanajuato le ha entrado y le ha atorado a esos delitos del cuero federal y le está haciendo el trabajo sucio a la federación aquí aquí lo que le pesa Carlos Amarri está actualmente ya en el cambio así de senso y otro de los temas que casi nadie sabe que no se aborda mucho es que hoy en día las fiscalías también han tenido el gravísimo problema que han tenido la mayoría de las instituciones durante este gobierno de Amarri un recorte de presupuesto de verdad que la fiscalía general del estado de Guanajuato se ha rascado con su propia uña más aparte está atendiendo temas que no son de su competencia pero tú lo acabas de mencionar es tanto año que tiene siendo ya el hombre más poderoso en el estado de Guanajuato que ya presta entonces recordemos cuando fue uno de los debates la hoy candidata electa la gobernadora la hoy gobernadora electa del estado de Guanajuato dejó muy en claro que Carlos Amarri ya no ocupará ningún cargo durante su gobierno vamos a ver cómo se desarrolla esta situación cómo se van dando las cosas pero si dejaré muy claro luego por ahí nos van a empezar a tirar que textos que el otro que chayoteros que son pinches pitufos más que chayoteros más que pitufos somos personas somos guanacuatenses que amamos a nuestra patria que amamos a nuestra nación y es por eso que generamos opinión pública en torno a lo que vemos a lo que estamos percibiendo a cómo está el país por favor no me pidan que alabe a una persona que por darle cuatro mil pesos a los viejitos nos quitó el sistema de salud nos quitó parcerías nos quitó apoyos a sectores muy vulnerables que alguien le diga por favor a Manuel López Obrador que el único sector vulnerable no son los viejitos México estamos compuestos por muchísimos muchísimos mexicanos que hay muchos sectores que son vulnerables no solamente los viejitos y pues se aprovechó de ese porcentaje de adultos mayores para mermar a muchísimas instituciones para mermar a miles y miles de viejitos un populista el viejo o yo estaba viendo bueno les voy a poner otro video si ustedes me lo permiten ejercito un gobierno populista ven tus hijos que ya se va mucho a chingar ya saben que ya se lo decía Manuel que chanateros y todo al hijo de toda su reverenda madre que me acredite y me compruebe y me demuestre que tenemos un contrato publicitario con el gobierno municipal que me lo acredite o del gobierno del estado o del gobierno de quien quiera a quien me lo demuestre que tenemos un contrato publicitario ahorita ahorita le he regado 100 mil pesos así de sencillo pero a partir de no pero aunque lo viera es eso nada más es que compran publicidad no que compran la línea editorial o el cilindario de los periodistas nosotros para eso estamos para dar a conocer las acciones que tiene alguien realizar un gobierno en beneficio de la ciudadanía quiero que vean este video para un punto central la de como nunca en 2024 se endeudó un gobierno este con 2.2 millones de pesos eso va a repercutir en el presupuesto del próximo de la búsqueda presidente bueno desde luego es algo que por lo que entra el próximo gobierno y es algo que todos asumimos como mexicanos no 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 porque a niños mexicanos nos preguntaron si querían que se endeudara del gobierno así pero te habían preguntado ¿no? de estar asumiendo como mexicanos que contribuyes a los impuestos como mexicanos a ver la terracia te preguntamos si estabas de acuerdo en que se le diera más no pero nunca nunca lo han preguntado por eso nunca pero entonces por eso no tenemos que asumir algo que pues nos es ajeno no lo asumimos fiscalmente porque dábamos impuestos pues esta es la forma de asumirlo pagar lo que más quieres que más quieren o sea podemos estar de acuerdo o no pero de que lo estamos asumiendo como mexicanos lo estamos asumiendo ahora pero en las cuentas públicas van a ver a Altagracia donde siguen a ver ¿cómo ven ahí a Altagracia la nueva titular de economía que estará ya con con Claudia Schermann ya ya de entrada uno mientras ya la regó ya la regó o sea ya nos puso las cartas sobre la mesa no habla la clase baja ¿cuánto puede pagar de impuestos? uff pues la carga fiscal a todos los nombrados entonces está diciendo que estamos enterados o no la tenemos que pagar no tenemos que pagar pero yo recuerdo perfectamente bien y pues Vox Populi que el señor Andrés Manuel López Obrador que en gracia de Dios que ya se va dijo no voy a drogar al pueblo mexicano 2.2 billones de pesos se va dice adiós ya me voy su linda cabecita de algodón ahí les dejo para que paguen 2.2 billones de pesos y el pueblo mexicano dice bueno no todo el pueblo mexicano dice bravo bravo que al cabo nos va a dar 4 mil pesos cada dos meses para poder pagar 2.2 billones de pesos y ese era un argumento de que que el ronanquista no se había tomado deuda pública para sacar adelante los compromisos del país ahí está ahí está todo todo lo que ya por ahí vieron las duplas 2.2 billones 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 ay dios mío dirán ay dios sí ay dios pero a ver tema que también nos pide mucho la gente vamos a hablar de la transición de que está pasando ahorita con el gobierno todavía actual y cuál va a ser la dinámica de la transición ¿por qué en el gobierno de Irapuato perdón ¿la ministra y Roma? no, Irapuato ya está la transición ay caray bien ahí se encuentran los trabajos para realizar una transición ordenada una transición que continúe impulsando los proyectos para nuestra ciudad y sobre todo también para ir delineando cuáles son las áreas de oportunidad que se van a tener para la próxima administración ya iniciamos el proceso contenta de estar hoy aquí con el alcalde interino y cada vez se encuentran el programa ahí está Lorena Alvaro ya en la transición parece que todo va viento en popa ahí con Rodo aquí nos mandamos un saludo a Rodo un tipo que ahí anda un tipazo un tipazo un saludo de la licenciada Rodolfo Gómez Cervantes presidente municipal interino Rodolfo Gómez